Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión voy a instalar una puerta exterior y también es la principal y esta la razón por qué la vamos a cambiar porque el 4 de julio hace 6 días el perro se espantó porque estaba escuchando todo, todos los juegos artificiales entonces quebró eso y ahora vamos a reemplazarla con esta esto se pudo haber arreglado, solo comprar el vidrio pero el perro es muy grande que lo va a volver a tirar entonces si te interesa este video te invito a que te quedes hasta el final que va a estar muy interesante vamos a ver cómo vamos a instalar esta puerta y si te gusta el video no te olvides de darle like y espero que lo disfrutes y aquí para quitar los domingos de la puerta siempre se empieza de abajo para arriba entonces si empiezan de arriba para abajo se les va a caer la puerta para tomarlo en cuenta es algo muy rápido que he notado bueno solo les quiero explicar esto de que esta puerta tiene 5 1 cuarto y lo que esto ocupa exactamente desde el drywall de este lado está parejo y como ven esto también del lado del cemento está parejo y lo que les voy a mostrar que la otra puerta 4 5 octavos y esta 5 1 cuarto entonces tenemos una diferencia de 5 octavos de diferencia y lo otro que les quería comentar esto estaba solo sentado encima del marco y encima del cemento entonces está perfecto y lo que les quiero mostrar de cómo voy a instalar el nuevo el nuevo no va a ir en la misma forma de este va a ir diferente y eso es lo que te voy a enseñar cómo poner esta moldura me interesa mucho esta moldura me gusta mucho porque es muy versátil la puedes poner en donde sea aunque el lugar donde la vas a instalar esté feo porque esta sí responde bien me gusta mucho prefiero instalar esta a las alas de estaco me gusta mucho y en este espacio quitándole el framing ya quedó este agujero pero voy a repararla con un pedazo de plywood entonces vamos a ponerla en este espacio y vamos a tratar de dejar lo más sólido que se pueda para que al momento cuando ya instalemos nuestra puerta la base de abajo no quede moviéndose o quede muy floja y estas puertas nuevas siempre vienen con un set de tornillos y todos estos tornillos que traen todos los que tienen aquí están bien pero una vez las metes hay un 60% que no salgan entonces se lastiman de aquí y ya no salen y lo que hago compro tornillos que sé que van a ser fuertes van a entrar y si falla pueden volver a salir pero también si en algún futuro como en este caso lo van a cambiar va a salir los tornillos que estaban aquí salieron muy fáciles porque son los fuertes pero estos no les recomiendo que usen estos tornillos realmente que estos son bien inservibles y ya voy a empezar a instalarla voy a remover todo lo demás que tienen porque puede que afecte y como les digo puede que afecte y lo que me ha afectado en algunos trabajos que he hecho es esto entonces tengo que quitar todos los tornillos que vengan al lado porque ya estando la puerta va a ser más difícil remover los tornillos tengo que cortarla y antes de seguir voy a ponerle este pegamento y este pegamento lo pongo para que agarre bien esta madera que hicimos con este y la cosa que si no pongo esto cuando se paren se va a sentir bien flojo se va a sentir bien feo entonces esto lo va a tener 100% voy a empezar a poner los tornillos y lo único que les quiero decir aquí los tornillos los voy a poner aquí remuevo esto y en este espacio lo que voy a hacer voy a tratar de dejar este marco junto con el drywall de la parte de adentro y ahorita les voy a mostrar antes de ponerle un tornillo ojo después les voy a enseñar porque ahorita la voy a atornillar y la madera que puse el playbook debajo de la puerta lo trate de dejar a nivel lo más a nivel que se pueda pero aún así cuando trato de cerrar esta puerta no cierra topa de esta esquina entonces lo que voy a hacer voy a quitar los tornillos otra vez de aquí de este marco y la voy a subir una vez ya lo suba va a cerrar bien y antes de continuar quiero mostrarles algo en esta parte tienen que concidir estos dos ojalá que se vea vemos que aquí le falta como 3.16 aquí está más alto y aquí está más bajo entonces este es como 3.16 que necesitan estar juntos porque si yo la instalo así como está puede que no cierre nuestra puerta aunque haya mucho margen de error este tiene hasta un cuarto de margen de error que se pueda meter la chapa pero este no este está exacto entonces por este es el que debemos tratar de poner que concidan la chapa de aquí con el espacio del metal que vamos a poner aquí y eso se los voy a explicar en un instante y aparte la otra cosa que les quería comentar este tiene como 3 octavos y aquí tiene como un cuarto entonces necesita un octavo más para arriba subir la puerta entonces eso es lo que voy a hacer voy a tratar este lado de subirlo y ahora vamos a ver después que lo he arreglado aquí está esta entonces si ahorita van a ustedes poder ver de lo que hablo exactamente está en la posición voy a marcar en la línea de abajo para que ustedes vean también que está exactamente en posición esto está exactamente con esto entonces como les digo esto es es muy primordial dejarlo bien o lo mejor que se pueda porque ya estando instalado y pintado puede que falle entonces aquí está y hasta este punto voy a decir a los que pusieron atención vieron que aquí no hice nada solo metí los tornillos y eso fue todo pero en este caso del otro lado va a ser poquito más diferente y lo primero que voy a empezar es con esto voy a ver que la puerta cierre exactamente bien que aquí tenga la misma medida con lo de aquí abajo que la puerta esté perfectamente bien porque en unos casos lo de abajo va a estar más afuera y este va a quedar como salido entonces eso es lo que vamos a tratar de evitar y aquí está esto se ve que está perfectamente bien pero vamos ahora con lo otro voy a tratar de anivelar este espacio aunque no se necesita nivelar ya está nivelado pero lo que te quiero decir es de vamos a poner el relleno aquí o los shims que se dicen y no pude encontrar los de madera pero los tengo en el carro y tengo un desorden pero estos son los los que me gustan porque son muy fáciles de quebrar a diferencia los de madera están más difícil están como un cuarto están de un octavo a un cuarto hasta 516 pienso y esto lo voy a tratar de poner aquí y ahorita esto es lo más importante de esta puerta para que todo quede bien y lo primero que voy a hacer voy a ver el espacio que tiene aquí 5 octavos o más de 5 octavos y lo que voy a tratar de hacer en este espacio ya les dije de que empieza de un octavo a un cuarto y para que quede bien la puerta voy a tratar de meterlos así de esta manera así y va a tener el mismo espacio la puerta porque si los meto por decir los cuatro de la misma manera aquí ya va a ser un cuarto y aquí va a ser una pulgada entonces nuestro marco va a quedar torcido entonces para evitar eso tenemos que hacer lo que les digo meter este de un lado y este de otro lado y así va a quedar perfecto y vamos a ver de lo que se trata aquí está y lo voy a meter aquí y voy a ver que tenga el suficiente espacio y está perfecto ahora tengo un cuarto de abertura y les voy a decir que la abertura es muy importante porque si lo dejan menos de un cuarto en tiempos de frío se va a expandir se va a hinchar o cuando la pinten cada vez que se pinte se va a expandir y ya no va a cerrar entonces me gusta dejarlo en estas puertas en este tipo de puertas de stainless steel me gusta dejarlo de un cuarto pero ya en puertas como las interiores 316 sé que solo es un 16 de diferencia pero eso es mucho en puertas solo en puertas es mucho y ya voy a empezar a poner mi primer tornillo pero antes les digo que este tiene que estar junto tiene que estar en el mismo nivel pero en algunos casos no está al mismo nivel y ahorita les voy a decir que pueden hacer cuando no están en el mismo nivel o el drywall está más afuera la puerta está más para allá y eso para arreglar eso ahorita les voy a explicar y para los que son curiosos en el lugar donde pongo los tornillos es aquí es aquí exactamente donde vamos a poner lo que quitamos de vuelta entonces ese empaque va a volver a tapar esto entonces nos va a evitar que se vean voy a continuar con la segunda y vamos a ver igual lo mismo meterlo de los dos lados y este si necesita más para acá entonces pienso que va a entrar todo y como ya llegué al punto de la misma medida que ese ya pongo el tornillo y ya tengo este el segundo y voy a seguir con la tercera que va a ser la última y aquí ya tengo instalada la puerta ya está terminada por decir y ahorita les voy a mostrar que esto cerró perfecto entonces espero que estos videos que estoy haciendo te ayuden y también espero que aprecies toda la explicación o todo el trabajo que le pongo a estos videos solo con un like no necesito que te suscribas si no quieres suscribirte no hay ningún problema pero no te olvides de dejarte tu like que eso me ayuda para que más personas aprendan y más personas lo vean y ahora me toca poner esta moldura y una cosa que les quiero comentar que me gusta comprar esto por set así como está un set ya viene precortado a diferencia si se compra un alargo para transportarla está poquito difícil y esta ya está ya está hecho está como viene una pulgada más grande de la más grande esta es 36 y esta viene de 37 y medio y lo que les había comentado ahorita lo vamos a hacer aquí está lo que les había comentado pongan mucha atención en este espacio que les voy a comentar cómo voy a poner esta porque esta es estándar y la que tenía era especialmente para eso entonces cambian las medidas pero ahorita vamos a resolver esto pero otra de las cosas que te quiero comentar la moldura de estaco está especialmente para esto también queda exactamente terminado con esto está especialmente para esto porque son para eso pero si quieres poner otro tipo de moldura no te va a quedar lo que les comentaba este sí y ahorita les voy a mostrar algunas cosas sé que está un poquito complicado la explicación pero ahorita se los voy a mostrar y lo que les había dicho que la otra puerta estaba exactamente aquí ponías la moldura y ya quedaba quedaba perfectamente pero en este caso ya no queda ya no van a poder ponerla y lo que voy a hacer voy a ponerla aquí y voy a cortar el cemento aquí y esto es lo bueno de estas molduras tienen una pulgada y un cuarto de este entonces aún aún tenemos suficiente espacio para sobresalir y eso es lo que se necesita para que sobresalga y que se vea bonito entonces voy a medir cuánto se necesita meter pero voy a dejar un cuarto aquí si este es de dos pulgadas entonces voy a cortarlo dos pulgadas y un cuarto todo alrededor de la puerta para que podamos poner esto y como les digo va a quedar exactamente como si fuera original y o y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo que voy a hacer ahorita voy a poner la moldura de aquí, la compré poquita más grande y que tenga poquito más estilo. Entonces no la voy a poner la que tenía, sí la puedo poner, pero ya aparte de que tiene stain o el barniz, tengo que pintarlo con la pintura de aceite para que pueda agarrar la pintura regular. Entonces voy a tratar de evitar eso, poner molduras nuevas y ya que quede bien. Gracias por ver el video. 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 Y voy a empezar a pintar la puerta, pero ya saben, esta es la máquina del video pasado. Entonces si no la has visto aquí te la dejo que está bien, está perfecta, trabaja bien. Estoy pintando una casa grande y esta está muy calladita, no como la otra que se escucha el sonido hasta pienso que unas 10 casas, pero esta no se escucha nada. Entonces ahorita van a ver cómo funciona esta y les voy a dejar el modelo y también disculpen por no hablar nada de las máquinas en el video pasado, pero ahorita ya la van a ver que trabaja perfecto y van a ver cómo va a dejar la puerta. Entonces aquí vamos. Y una lijada después de la primera pasada. Y con la misma liza 400. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y voy con la segunda pasada para que quede perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vemos a la próxima.